Ahora el miedo Despierta mis plegarias A este rincón No llegan sus palabras Ahora ahogo en baladas tristes La furia de mi voz Y el cielo siempre insiste En nublarme la razón Por lluvia de mil notas Su alma flota Yo pierdo dirección Navego en ríos turbios Con viento a su favor Fui un destello Del brillo de su boca Con sus besos Mis versos se equivocan Nadie asurce con palabras dulces Amas de un corazón Pero se roba el pulso Al impulso de un adiós Reina que me destrona Canta autora de mi desolación Baila en algún columpio Donde resbalo yo Serás mi luz Serás mi luz, mi llanto Mi entera mitad No te acerques tanto Te quiero imaginar Sos melodía en las fantasías Que nunca haré real No te acerques tanto Nadie sabe que es muy grande el mundo Y a mí se me olvidó La espero en el refugio Donde perdí color Y si su vuelo es alto Y me empieza a olvidar Lloraré su encanto Su forma de amar Tanta es medida Para esta vida Con ley de gravedad Serás mi luz, mi llanto Mi entera mitad No te acerques tanto Te quiero imaginar Sos melodía en las fantasías Que nunca haré real No te acerques tanto Oh 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 Gracias por ver el video.